La Asociación Dominicana de Zonas Francas expresa su satisfacción por el anuncio de las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y la República Popular China. Igualmente deseamos agradecer al presidente Danilo Medina por haber acogido las opiniones y recomendaciones externadas por diferentes sectores productivos, incluyendo Zona Franca, en favor de esa medida. China es un país, es el mayor exportador del mundo y lo ha logrado gracias a sus Zonas Francas, que allá se denominan Zonas Económicas Especiales, las cuales han generado más de 30 millones de nuevos empleos a través de 500 mil nuevas empresas que se han instalado dentro de ese régimen. Ahora mismo está en un proceso de relocalización de muchas de esas inversiones hacia países que, como República Dominicana, tienen acceso a los principales mercados del mundo. Y es ahí la gran oportunidad. De hecho, recientemente el presidente Medina inauguró una empresa de manufactura que va a generar más de 1.400 nuevos empleos, directos e indirectos, en la comunidad de guerra. Gracias. 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 Gracias.